¿Por qué hoy? Porque en todo el país se reconoce, tenemos como 250 centros de equinoterapia. Se llegó a una votación donde el 1 de agosto se realizó el primer congreso nacional de equinoterapia en Argentina. Nuestra fundación es Fundación Terapia Asistida con Caballos y Coico. Estamos ubicados en la aldea María Luisa, sobre la ruta, un lugar totalmente muy accesible para todos. Y bueno, nos dedicamos a recibir a todas las personas de los dos años de los chicos hasta donde el médico autorice su posibilidad de montar. Se pueden realizar actividades de pie a tierra, es decir, que no se monta. Eso fundamentalmente también para personas con adultos mayores donde no pueden montar porque tienen problemas de cadera, de columna. Hay indicaciones y contraindicaciones para el tema de equinoterapia. Ya que equinoterapia no es una monta de paseo a caballo simplemente, sino que se trabaja con un equipo interdisciplinario donde es fundamental la asistencia del kinesiólogo porque es beneficio motriz, donde también se necesita de psicólogo porque trabaja la parte emocional de las personas. ¿Qué pasa con una persona que hace equinoterapia? Nosotros trabajamos la parte cognitiva principalmente, el aprendizaje del niño y la autonomía. Lo que logramos principalmente en nuestro primer objetivo es la autonomía de los niños, la parte de socialización en cuanto con los acompañantes y con el caballo. ¿Se ve evolución al respecto? ¿Qué pasa con el contacto de un ser vivo con otro ser vivo? Totalmente. La parte visual, el contacto visual con los niños y el caballo es impresionante como se ve. El trato con nosotros y nuestro objetivo es la autonomía. Hay muchas personas que no saben de qué se trata y es realmente muy importante porque es una actividad al aire libre donde la persona recibe muchos estímulos, no solamente con el andar del caballo que favorece a la marcha, sino que favorece a los estímulos del externo como son los olores, como salir del consultorio, para eso favorece mucho. ¿Los caballos son especializados para eso? Los caballos tienen que estar capacitados para eso porque no todos los caballos sirven para eso. Lo que tiene el caballo se lo transmite a la persona. Así que bueno, es muy importante estar al tanto de todos. Como así anteriormente decíamos de que es importante los profesionales, el caballo es un compañero más y es otro profesional, digamos. ¿Qué es lo que se hace?